Canal 13 de Río Cuarto, un referente en la historia de la Televisión Nacional. 15 de agosto de 1964, aniversario de Canal 13. En un contexto diferente, aquella premisa de los 20 amigos que se unieron para entretener e informar a través de un canal de televisión, sigue presente 60 años después de haber sido pioneros de la televisión argentina, inmersos en el desafío de informar y entretener desde el interior del país. El futuro nos motiva. La televisión se enciende en Argentina el 17 de octubre de 1951, con la primera transmisión en vivo desde la Plaza de Mayo, para un total aproximado de 500 televisores instalados estratégicamente en diferentes vidrieras de la ciudad de Buenos Aires. Así nació Canal 7, el primer canal de televisión del país. Fue en el año 1964 cuando 20 emprendedores iniciaron el incierto viaje aventurero, mezcla de curiosidad y osadía, que culminó en la primera señal de televisión de Río Cuarto. Con ese impulso nació Imperio Televisión, una empresa pionera en la televisión federal con asiento en nuestra ciudad. Desde los comienzos, como ahora, la flamante empresa se preocupó por la profesionalización del trabajo en el medio, razón por la cual, semanalmente, unos 40 alumnos fueron adquiriendo todos los conocimientos de la actividad y fue recién, después de un año de formación y capacitación con el Instituto de Enseñanza Libre de Televisión, que se dio comienzo con las transmisiones. A las 15 horas del 14 de junio de 1964, inició la primera programación formal del Canal 2 y el 15 de agosto llegó la inauguración oficial. Seis horas de emisión diaria daban forma al incipiente Canal, que se nutría de una profusa programación en vivo y de los films clásicos de esa época. Canal 2 Imperio Televisión, Sociedad Anónima, fue el nombre elegido para este circuito cerrado por cable que llegaba a 4.000 hogares de la ciudad. Las primeras transmisiones se realizaron en local de la ex confitería El Americano, en la tradicional esquina de Blazarfield y Alverde, y a partir de allí, la imaginación, la creatividad y el empeño pusieron en marcha un proyecto que nació solo como un anhelo y se convirtió en una realidad de cambios vertiginosos que marcaron el punto de partida de un camino con final abierto. Mientras la ciudad crecía y crecía, y este curioso aparato, donde la realidad se nos mostraba dentro de un pequeño recuadro en blanco y negro, se fue haciendo lugar. Nos apropiamos de aquella atrapante novedad y la hicimos nuestra. La televisión pasó a ser simplemente la tele, convirtiéndose en la interacción diaria con nosotros mismos y con el mundo. Desde entonces, el fuerte acento local caracterizó nuestra propuesta televisiva que siempre conjugó la información y el entretenimiento con el claro objetivo de mostrar y descubrir el entorno próximo. Las historias ya no solo fueron contadas o escuchadas a través de la radio. Ahora las podíamos ver, escuchar, narrar e interpretar y todos los sentidos quedaron bajo la tutela de la televisión, inmersos en su atrapante mundo audiovisual. El alcance de aquella televisión fue tal que aún sin registros de video de los programas, porque todo era realizado en vivo, todavía hoy siguen presentes en la memoria y el corazón de la ciudad gracias a la espontaneidad y la creatividad de sus conductores. Canal 2, la señal río cuartense, nos brindó el privilegio de encontrarnos con un fenómeno inédito que pronto alcanzaría una notoria masividad. La magia de la tele ya estaba entre nosotros. Los 70 fueron años de muchos cambios que revolucionaron la incipiente televisión río cuartense. En el año 1973, los 20 emprendedores, gestores de la histórica creación, decidieron abandonar la actividad y surgió entonces la oportunidad para 18 empleados dispuestos a dar continuidad a la empresa. Los tiempos de adaptación administrativa y económica dieron rápidamente lugar a la innovación tecnológica. A partir de allí se incorporaron nuevos elementos que renovaron la imagen y su calidad. Los programas en vivo y la producción local se convirtieron en la vedette de la década. La evolución de los noticieros nos reencontró día a día con la información de la ciudad, los sucesos que nos conmovían, nos preocupaban, nos indignaban o nos complacían. El poder de la imagen se registraba imponente ante los ojos atentos de la ciudad. Los nuevos aportes periodísticos y las viejas sabidurías de valorado reconocimiento popular le daban el marco a las noticias que cada día eran generadas en un celuloide de películas de 16 milímetros. 1978 marcó un hito para nuestra televisión. Con el Mundial de Fútbol que se desarrollaría por primera vez en el país, la pasión popular estalló y la televisión como medio comenzó a expandirse por todo el país, ayudado por el auge de la venta de televisores. Nadie se quería perder un partido y esa necesidad imperiosa de seguir el evento dio un marco para un nuevo cambio. Fue entonces cuando se produjo la segunda transformación tecnológica que marcó un antes y un después en nuestra televisión. La señal abandonó el recorrido de kilómetros de cable para dejar su paso al aire. Río Cuarto se integró a la cadena nacional de microondas y se dejó de lado el celuloide para dar paso a la utilización del videotape. El 13 de mayo de 1978 la nueva señal de Canal 13 Imperio Televisión estaba finalmente en el aire. Canal 13 en el aire. Y el sur de Córdoba pudo seguir el evento deportivo por la pantalla de este canal. A partir de allí nuestro canal se consolidó como un medio cercano presente y en constante evolución. Dos años después estando a la altura de las circunstancias y siguiendo a la vanguardia de la tecnología el 1 de mayo de 1980 junto a Canal 7 de Buenos Aires se convirtieron en las dos primeras señales del país en transmitir en color hecho que significó un momento imborrable para los habitantes del sur de Córdoba y de todo el país. Pero el crecimiento que no solo se expresaba en la cantidad de programas y en la calidad que se podía observar en la pantalla también se materializó en 1984 con la construcción de un edificio de 1.600 metros cuadrados pensado íntegramente para ser un canal de televisión con cuatro estudios control de transmisión salas de edición y de redacción y un área dedicado a administración y ventas. Este marco le sirvió para consolidar su liderazgo como el principal medio del sur de la provincia de Córdoba y uno de los más fuertes del centro del país posición que también exigió a lo largo de las tres décadas siguientes estar pendientes de la actualización y transformación tecnológica para brindar un mejor servicio audiovisual que dejó atrás el film para pasar al videotape y luego a este para dar lugar a la televisión digital y en alta definición. La historia de nuestra tele se siguió escribiendo. En sintonía con los cambios que experimentó el país la década del 90 fue una etapa que puso a la televisión riocuartense frente a múltiples desafíos que renovaron la pantalla y dieron lugar a programas como telediario el noticiero que con sus distintas ediciones marcó un antes y un después en la forma de contar las noticias. Cercano y plural se planteó como un espacio donde los vecinos compartieron sus realidades y se integraron en un espacio cuyo lema siempre fue y sigue siendo estar para informar. pero el desafío fue mayor y además implicó dejar de pensar solo en el televisor y empezar a mirar otras pantallas. Por eso con la llegada de internet y para consolidar su liderazgo como el principal medio del sur de la provincia de Córdoba en 1995 nació Telediario Digital el primer sitio de noticias de la ciudad. Mientras tanto el periodismo ciudadano se convirtió en un buzón efectivo para los reclamos de los vecinos y las noticias ya no tuvieron que esperar a ser emitidas por la tele porque ahora internet permitía estar para informar y al instante. Los tiempos que vinieron estuvieron atravesados por el ritmo vertiginoso que impusieron las redes sociales y el avance sin pausa de la tecnología que obligó a mediados de 2014 a refundar el canal dejando de lado lo analógico para dar lugar a una señal de televisión digital y en alta definición. Para eso fue necesaria la adquisición de nuevo equipamiento para toda la cadena de producción desde cámaras switcher sonido luces islas de edición e inclusive un transmisor propio para poder transmitir en Full HD en Río Cuarto y en todo el sur provincial. El último gran desafío desde junio de 2016 fue el de traspasar las fronteras y pensar en contenidos a una escala diferente con el objetivo de posicionar nuestra televisión con su estricto carácter federal y a través de una forma diferente de mostrar la realidad y contar las historias de Argentina. Esta señal producida por Imperio Televisión y denominada Telediario Televisión emite en la actualidad 15 horas diarias de programación propia en vivo y es retransmitida por más de 250 operadores de cable en 21 provincias en distintas ciudades y pueblos del país. En estos 60 años de hacer televisión Canal 13 de Río Cuarto ha logrado instalarse como un referente de los medios de comunicación de la provincia de Córdoba a partir de un modelo de gestión privada que sin pertenecer a ninguna red ha podido combinar exitosamente dos aspectos el empresarial fortaleciendo una PYME que hoy genera trabajo para más de 50 familias en forma directa y más de 80 en forma indirecta y el comunicacional a partir de la puesta al aire de programas de televisión de variadas temáticas y formatos que tienen como objetivo informar y entretener Por eso y bajo el principio de la televisión de proximidad Canal 13 de Río Cuarto ha sido durante 6 décadas el reflejo de lo que sucede en el sur de la provincia de Córdoba es el espacio de sus artistas y su cultura del deporte de los debates y la política del campo la industria el comercio y las economías regionales Nuestros programas han sido una ventana donde los televidentes han podido ver y verse todos han dejado su huella y ya forman parte de nuestra historia que es la de la tele y la de la ciudad aquella que un día empezó a mostrarse en imágenes y en televisores en vidrieras y hoy se enciende y vibra cada día al ritmo que marca la pantalla la de la ciudad y afín de la ciudad